¡Oh, oh, oh! ¡Calla Guajiro! Sinfoni, Sig, Héctor y Rampi Oye la goza, de verdad Son los promotores de ahora César Quintana, Ángel O ¡Qué bueno va! Hoy tiene ya su guajira Hoy tiene ya su guajira Dishugar oye la goza Y Santana Va detrás Óyeme a Joey ahora Pónganse todos a vacilar Joey tiene ya su guajira Joey tiene ya, ya su guajira Si quiere bailar guajira Oye mira, ven pa' acá Pues cuando Joey la toca No me puedo Yo aguantar Yo ni tiene ya, ya su guajira Que domina la parte del mundo mentira Joey tiene ya, ya su guajira Y vaya Sonia, Sonia Tú eres mi vida Joey tiene ya, ya su guajira Rafumi no parece mentira Joey tiene ya, ya su guajira Y me lo dice Chimito cuando canta una guajira Joey tiene ya Chimito cuando canta una guajira Yo ni tiene ya, ya su guajira Yrites en tema Joel tiene ya, ya su guajira Y ves ni s yo quiença Y me dice la verdad con la mentira Y hoy tiene ya, ya su guajira Aquí en Venezuela, en Panamá, también en la Argentina